Obteniendo una victoria con cada skin que tengo en Fortnite. Nice. 10 kills, normal. Atrás, 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 atrás. Oh, oh. Nice. Spalaya. Moonlight. Watcha, 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 watcha. Dimos la victoria, papo. Súper MVP. Estoy bien parado. La verdad, no te miento, creo que te iba a dar algo activo a mí y uno se iba a morir. Pero buenísima, papo.